Hola que tal familia de Despierta Zacatecas, déjenme le platico datos muy importantes y es que 700 genes se ven afectados si no dormimos más de 6 horas. Si usted no quiere tener estos 6 padecimientos debe de caer rendido a la cama al anochecer. Veamos. El hambre y la obesidad son los primeros síntomas que tenemos al no descansar lo suficiente. A estos dos síntomas tenemos que añadirle la obesidad. Aguas. Señor, usted ¿cuántas horas por la noche duerme? 6, 7 horas mínimo. ¿Y las descansa? Sí, más o menos bien regular. Regular pero sí. ¿Y cuando no duerme bien, qué es lo que tiene o lo que siente al siguiente día? Pues cansancio, flojería, debilidad pues. Las enfermedades cerebrales y los derrames son los más comunes en los adultos que tienen malas costumbres al anochecer. Disminuye nuestra concentración y afecta nuestra falta de memoria. Así que si tu día a día no rinde, es tal vez por un exceso de falta de sueño. Pues duermo mis horas, ¿cómo son? ¿Cuántas más o menos? 8. Y cuando no duermes bien o no puedes dormir o tienes insomnio, ¿qué sientes en la mañana o en todo el día siguiente? Pues me siento así como mensa. Conducir con sueño triplica la probabilidad de tener un accidente de tráfico. Lo confirma la Fundación Nacional de Sueño de Estados Unidos. Menos asimilación de la insulina es lo que tienen que sufrir los pacientes de diabetes tipo 2 al no dormir bien. Así que como yo no quiero sufrir todos estos padecimientos, es hora de dormir. Nada más les encargo, si ustedes me ven por aquí, aunque sea, pásenme a dejar una cobijita. Hasta mañana.